En mi vida, perdón, si es que te falta amor, perdón. Tadino amado, ángel adorado, dame tu perdón, amado, habrá quien se pare. Amor, es como en el mío, porque se adora el de ansiosos. Amor, es que el amor mío, dame tu perdón. Amor, sí, yo te quiero, con todo el corazón, con todo el corazón. Amor, yo te adoro, ven calma mis angustias, con un poco de amor. Es todo lo que amas, es todo lo que amas, es todo lo que amas, mi pobre corazón. Amor. 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 Amor.